Hola, soy Angélica Borgado, una de las creadoras de las salas CUSA. Esta sala la armamos con mi hermana, que en este momento no está acá, pero hemos sido socias desde que salimos de la universidad. Y hoy estuve acá en las charlas YouHoo, del nodo de industrias creativas, para hablar un poquito de su experiencia, de cómo se creó la sala, de la industria musical, de lo que está pasando en Chile, en el mundo, y eso, de cómo podemos aportar entre todos a la industria creativa en la región de la Autofagasta, para que podamos avanzar no solo en ámbitos mineros, sino también en ámbitos culturales. Eso, gracias.